Pues el juego va de dos tipos que van en un coche de policía Sí, y que están mal locos de la cabeza y pues a ver que se hacen unas aventuras muy divertidas y muy divertidas Y también van a sitios raros como por ejemplo un lado donde se sujetan las cosas en el aire Tú te haces pequeño o mayor o algo así, es lo más raro y con la música Y bueno también van a la casa de un señor con tupe rubio Y a mí el juego me ha gustado mucho y me ha reído mucho Sí, seguro porque cuando hay cuando están en una parte me ha gustado mucho Porque hay una parte que me gusta mucho porque les llevan a una bola gigante de pelo o así Y además los que van en el coche son dos y están bastante locos, sobre todo el pequeño Ya te digo, el pequeño con orejas grandes y que pienso destruirlo todo Sí, y es más lujo Ah sí, y la otra parte de cuando están en un tanque de una boca Y le tienes que dar al pequeño para que lo electrocutes con la cabeza en las cosas esas ¡Gracias! ¡Gracias!